Los precios del bono del Tesoro estadounidense subían luego de que el presidente del Banco Central Europeo dijera que las autoridades económicas decidirán a inicios del próximo año si la desaceleración en la región amerita más estímulos monetarios. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, mencionó que el Consejo de Gobierno de la entidad decidió por unanimidad respaldar posibles medidas de política en caso de ser necesario en corto plazo. El banco también redujo sus proyecciones de crecimiento económico e inflación para la zona euro en 2015 y mantuvo los costos de endeudamiento en mínimos récord. Los precios de los bonos estadounidenses subieron con fuerza en noviembre, en parte por un aumento de las compras de los inversores preocupados por la ralentización de la economía global. Según dijeron analistas del sector, que el mercado de deuda también se vio fortalecido durante la mañana por un declive en las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos, que reforzó las expectativas de un sólido reporte sobre el empleo que será divulgado el viernes. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.